Lágrimas lloro No más me acuerdo y verla quisiera Para adorarla y calmar mi llanto Yo no comprendo cuál es el odio Ni por qué causa me despreció Yo la quería más que a mi vida Pero la ingrata me abandonó Ahora las copas son mi quebranto Y un sentimiento me hace llorar En las botellas está mi esperanza Siempre borracho me has de encontrar Sigue adelante Dios te perdone Y de mi nombre Te acordarás Cuando me busques Y no me encuentres Pues con la misma la pagarás Cuando me busques Y no me encuentres Pues con la misma la pagarás